¡Gracias! Después los llevo a mi iglesia, que hay un equipo precioso, y después voy viajando también por España y otros países para compartir la misión, ¿no? Que al final no es compasión, al final es Jesús, Él es el centro, al final, al principio y en medio. Pero hemos vivido tiempos muy difíciles, la pandemia fue terrible, no por la pandemia, sino por las consecuencias de la pandemia en estos países. Y ahora con la guerra nos llegan informes terribles de lo que está pasando. Si a nosotros nos afectan los precios de la educación, ellos no tienen la comida del día, no pueden, no les alcanza. Gracias que la iglesia está ahí batallando en el nombre de Jesús y en él, que se puede, pero hace poco de nuevo nos llegó. Es una historia, además, en dos países que amo, que son Kenia y Tanzania, y vamos a simplemente a verlo. ¡Gracias! 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 ¿Dónde han quedado los fieles que den su vida por la libertad? ¿Quién amará la misericordia que cambia la historia? ¿Quién escuchará ese triste clamor y dará su vida por compasión? Buscamos algo que nos haga cambiar, pero no hay nada más que esperar. Solo levantarse y caminar, cantando gloria en tu nombre, gloria en tu nombre. Envíame a mí a darte gloria, gloria en tu nombre. Gloria en tu nombre, envíame a mí a darte gloria. Ahora es momento de decir a ti, después de todo lo que has hecho, te doy gloria a ti, solo tú. Envíame a mí, darte gloria. Puede ser que estás cuidando de un enfermo. Tu mamá es enferma y mi mamá cuidó de mi abuela durante mucho tiempo. Y cuando iba a viajar, en un viaje que hice a África, la noche de antes, me dijo, estoy orgullosa de ti, mi mamá. Yo estoy orgulloso de ti, ella va cuidando de tu mamá. Tanto tiempo, con tanto amor. Es eso, allí donde ponemos nuestros pies, envíame a mí a darte gloria. Gloria, gloria en tu nombre, en tu nombre, envíame a mí a darte gloria. A ver cómo suena. ¡Ay, qué bonito! En tu nombre. En tu nombre, envíame a mí a darte gloria. ¡Vámonos! ¡Gloria en tu nombre, en tu nombre, en tu nombre, envíame a mí a darte gloria, gloria, gloria. ¡Gloria en tu nombre, gloria! ¡Gloria en tu nombre, en tu nombre, envíame a mí a darte gloria! Voy a improvisar. No te preocupes, que no te voy a volver loco allí. Y hace un tiempo... Hace tiempo que no la canto, pero... Justo durante la pandemia, me di cuenta de que pasara lo que pasara, cada día era precioso. Cada día era especial. Y cada día podíamos aprender algo, incluso cuando el día era terrible y trágico. El saber, la confianza de que Dios estaba con nosotros, lo cambiaba todo. Hemos visto a mucha gente destrozada que no tenían a qué agarrarse. Y a mí se me rompía el alma. Nosotros teníamos la roca inamovible donde colocarnos. Y me hizo estar agradecido porque en principio uno se quejaba, ¿no? Se queja. No es nada más quejarse, entenderme. Yo también me quejo a veces. Pero convertir la queja en mi dinámica de vida me destruye. Así que compuse esta canción que no estaba, pero como digo, Jesús es experto en romper guiones. Así que voy a cantarla. Igual, me gustaría que fuera una oración. Hoy es un día precioso en el que vuelvo a escuchar la canción. Aquella que se borró de mi confuso corazón. Hoy es día de levantarse, perdonar y pedir perdón. De salir a las calles y bailar por cada rincón. Hoy es día de dejar toda la carga atrás. De borrar las faltas que nos han destrozado el alma. Hoy es día de aprender a amar de nuevo. Hoy es día de redescubrir la gracia que nos hizo levantar de los muertos. Hoy es día precioso. 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 Porque puede ser el principio de algo. porque hay alguien a quien tienes que pedir mi perdón hoy es el día hoy es un día precioso es un día precioso solo si quieres que lo sea bueno, antes de terminar con esta canción me gustaría que veáis un vídeo que también nos ha llegado en este tiempo cuando digo esto es porque son nuestros hermanos y hermanas que están allí en primera línea de batalla yo cada vez que viajo desde la primera vez hace muchos años le dije al Señor, ¿qué puedo hacer? y me dijo, bueno, yo quiero salvar niños ¿me ayudas? porque no lo salvo yo y lo salvas tú, lo salva él y usa su iglesia en primera línea de batalla para hacer y siempre que viajo me traigo niños vosotros conocéis compasión muy bien sabéis, apoyáis la obra pero yo siempre llevo a mis niños ya sabéis la historia cuando mis niños eran pequeñitos yo metía todas las fichas de los niños en la maleta y decía bueno, me voy con mis niños y mis niños, mis hijos me decían pero papá, caben todos ahí no se asfixian no se ponen malitos yo, que no chicos son las fichas de los niños yo siempre que viajo estoy en Ruanda hace poco y bueno, pido niños Tanzania, Kenia los últimos países estoy en Colombia o estoy en Perú en Ecuador, donde sea pido de allí en esta ocasión los últimos son de allí y los tenéis allí por si alguien quiere hoy amarlos, cuidarlos, cubrirlos y ser Jesús para ellos ¿vale? me gustaría que veáis un vídeo donde lo explica también si alguien no había llegado a cambiar mi vida si no había llegado a cambiar mi vida si no había llegado a cambiar mi vida Si alguna vez necesitamos convencernos de que compasión funciona y de que apadrinar a un niño merece la pena, solo hay que escuchar sus historias. Todos ellos hablan del sufrimiento en sus vidas al verse afectadas por la violencia, el hambre, la ansiedad, el abandono y el vivir sin esperanza. La experiencia de estas personas demuestra que la pobreza literalmente arruina la vida de los niños, pero también demuestra que la fe, la esperanza y el amor pueden cambiar las cosas. Jesús es tú. Hemos conocido a personas como Daniel y Penaina, Esther y McAllen y Jobat. Cada uno con una historia única de cómo la pobreza ha golpeado sus vidas, pero también de cómo han encontrado esperanza en la iglesia local y con compasión. Una crisis como la de la COVID-19 afecta de forma desproporcionada a los más pobres. Hay miles de niños inscritos en el programa de compasión que están esperando un padrino o una madrina. Están esperando a que alguien, como tú, decida abrir su corazón a las necesidades de un niño. Nosotros solos no podemos acabar con la pobreza, no podemos resolver todos los problemas, pero puedes ser parte de la solución. El apadrinamiento de un niño es una manera de que cada uno de nosotros se enfrente cara a cara con los desesperados. Y hoy quiero animarte a que des el paso, tomes el desafío, confíes en Dios y digas, voy a liberar a un niño de la pobreza en el nombre de Jesús. ¡Gracias! 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 Y ahora, le he hecho muchas historias, pero lo peor de lo peor, triplicarlo. Así que mi pregunta era, Señor, ¿qué haces tú en un país absolutamente destruido? Y el Señor hacía lo que haces siempre, restaurar vidas. Y cada visita que hacías a cada casa, cada familia, cada encuentro con los niños... ¡Encuentros con Jesús! Así que iba a haber un proyecto muy bonito de higiene y de salud, iba visitando las casas porque la gente muere, no sabe. Y una de las casas que visité, una de las últimas, los niños en el colegio, la casa limpita, tenía maíz colgado así. Y la mamá me contaba los cambios que la iglesia con Compassion habían producido en su vida. Y hablaba de su Dios, que me encantó. Pero cuando termina me dice, y ahora ven conmigo, que te voy a enseñar mi tesoro. Y digo, venga, vamos allá. Así que va muy contenta y me lleva al patio trasero y me enseña un tendedero y la ropa colgada. Entonces ella muy contenta y dice, mira, mi tesoro. Y yo miro el tendedero y digo, ya estoy acostumbrada a callarme porque digo, seguro que meto la pata, digo, alguna tontería. La miro y digo, ¿y por qué está tan importante esto, no? Me dice, mira, antes de que llegara aquí con Compassion, con la iglesia, nosotras, las mamás, enjuagábamos la ropa de los pequeños y la poníamos encima de las tejas. Estas se llenaban de bichitos. Se las ponían los niños, les picaban, infectaban miembros de su cuerpo y la mayoría morían. O quedaban glisiados, con infecciones terribles. Dice, pero cuando vino la iglesia con Compassion, pusieron esta cuerda. Y gracias a esto se han salvado cientos de vidas en la comunidad. Así que yo miré aquello y dije, hay dos formas de poner un tendedero. Una es, toma, te pongo una cuerda y cuelga la ropa. Y otra es hacerlo en el nombre de Jesús. Lo mejor es que esa mujer nos decía, me ha salvado Compassion, me ha salvado, decía, gracias Dios porque tú has venido a salvar mi casa. Si Dios puede hacer eso con una cuerda, ¿qué no puede hacer con nuestras vidas? Tengan la idea que tengas y estés donde estés. Dios puede usarte para restaurar vidas. Voy a terminar con esta canción. Me gustaría que os pusierais de pie. Es una canción muy especial para mí. Dije que acabaría a las nueve y casi, casi. Soy un máquina. Quiero agradeceros el que hayáis tomado este tiempo para venir. Quiero agradecer la iglesia. De azar, Victoria, por favor, cuánto tiempo. Edwin encargándose de toda la logística. El equipo aquí de sonido. Han solventado todos los problemas. Le vamos a dar un pedazo de aplauso. Ruidos. Que no se veía el vídeo. Mirad, qué bien. Muchas gracias. Es un privilegio haber recorrido esta distancia para estar en casa. Si has venido aquí con inquietud, si has venido con dudas, ponte en sus manos. Bueno, si has venido como una visita o un contacto, ya sabes, deja de correr. Porque Dios está ahí esperando a que digas, ya, ya. Y si estás en paso ahí firme, sigue, pero no te olvides de escuchar cómo late el corazón de Dios. Cómo late y hacia quien late. Acabamos así. Si tu gracia me cubrió, fue por puro, puro amor. Si tu mirada me transformó, fue por puro, puro amor. Hoy me cuesta estar de pie ante tanta majestad, pero he sido liberado para alabar. Si tu mirada me transformó, fue por puro, puro amor. Si tu luz me hizo ver, fue por pura misericordia. Si tu mano me encontró, fue por pura compasión. Y me cuesta estar de pie ante tanta majestad, pero he sido liberado para adorar al Rey. Pero he sido liberado para adorar al Rey. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Bueno, gracias a todos por asistir a este precioso tiempo Gracias a Dios por ese mensaje Porque realmente me ha hecho entender muchas cosas Y darle, de verdad quisiera dar un aplauso Primero al que orquesta todo esto Al que está detrás de cada hombre, de cada mujer Que está dando ese amor al Señor Quiero que des un fuerte aplauso a nuestro Señor Un aplauso fuerte Amén, amén También deciros que David nos va a acompañar mañana En la iglesia, o sea que estáis todos invitados Hay una palabra de parte de Dios para nosotros Mañana a las 11 de la mañana Aquí en la iglesia Y también David va a estar ahí en la mesa Compartiendo un poco más Sobre esta labor de compassion Tenéis CDs, tenéis también el apadrinar a sus pequeños Entonces, bueno, muchas gracias por asistir Y hasta otro momento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!